Hola que tal amigos de Parche Motero, como están? Bueno hoy, segundo capítulo de Armando la R6R Bueno en este capítulo que es lo que vamos a hacer? Vamos a armar todo el frente de la moto De que costa? Sería farola, araña, guardabarro, cúpula y cachetes Eso es lo que vamos a hacer hoy, entonces pues bienvenidos y vamos a ello Bueno amigos vamos a colocar la araña, esta solo estaba asegurada de cuatro tornillos Bristol Y acá el chasis pues tiene digamos que la forma y ya tiene la rosca de los tornillos Entonces esto entra muy fácil Bueno listo, ya una vez la ponemos en su sitio, vean nomás así sin tornillos ya está fija Colocamos sus tornillitos Una vez colocamos la araña ya la fijamos bien y todo quedó perfecto Vamos a colocar esta entrada de aire Acá tiene un orificio, acá va lo que es el sensor de oxígeno Entonces vamos a colocarlo Bueno entonces esto simplemente lleva un tornillito acá arriba de estrella Aseguramos Y listo, ya queda acá nuestro sensor de oxígeno Bueno ahora esta cajita tiene unos topes acá y nuestra araña también tiene estos topes Se encaja ahí perfectamente Listo, ahí se tiene Bueno ahí ya dejamos lo que es la araña y nuestra entrada de aire Vamos a proceder a colocar el guardabarros Para colocar el guardabarros Esto tiene acá digamos que los orificios y aquí están los soportes en el caliper Pero no se puede colocar solo el tornillo porque este hueco es muy grande Entonces para ello vamos a utilizar estos bujes en los cuatro soportes Para que pues uno de estos elimina vibraciones y nos queda mejor ajustado Entonces vamos a colocarlos Bueno una vez colocamos los cauchitos, los bujes Vamos a ya proceder a atornillar Colocamos los cuatro tornillos primero sin apretar Ya una vez fijamos los cuatro puntos, los cuatro tornillos Vean, ya Lo quedó Perfecto Ya empieza a coger un poquito de color, un poco de vida nuestra hermosa R6 Vamos a armar el carenaje, el frente Pero pues para esto tenemos que armarlo primero abajo de la moto Para ya después ensamblar todo Listo, entonces vamos a eso Bueno este es el soporte principal Acá es donde va fijo el otro cachete, el cachete, la farola y el pilotico Vamos a asegurar primero esto Es muy sencillo Esta patica ancla acá Ahí ya segura Y ya arriba son simplemente tornillo acá, tornillo acá Eso es todo Bueno acá tenemos un problema Que pues aún no sabemos por qué Pero el bombillito acá no nos llegó Por el momento vamos a armar la R6 sin este bombillo Pero pues después les mostramos finalmente cómo queda Bueno una vez colocamos los dos tornillos Ya queda fija Por el momento vamos a dejarla así sin el bombillo de acá adelante Ya después les mostramos Bueno Ya teniendo esta base armada vamos a colocar los cachetes Costa básicamente por ahora solo de dos tornillos Vamos quedando así Vamos a colocar el otro cachete Una vez tenemos el centro de los dos cachetes Pues ya bien asegurados, bien apretados Vamos a colocar la cúpula Si ustedes vieron nuestro video anterior Y si no lo han visto pues aquí les dejamos el enlace para que lo miren La cúpula era negra El dueño en este caso pues quiso dejarla con la versión Fiat Fue a calcas y recalcas Aquí les dejamos las redes sociales y la personalizaron así Entonces vamos a colocarla Bueno aquí anclamos la cúpula Esta cúpula por el momento solo lleva dos tornillos acá en el frente Realmente lo que la asegura son los espejos acá Entonces vamos a colocarle los tornillos Y pues recuerdan también el bombillo que nos hace falta Por el momento se nos vería así Ya estamos en búsqueda del bombillo Bueno ya nos quedó el frente Centro, cachetes y cúpula Recuerdan los dos tornillos Ahora vamos a colocar La farola Simplemente en casa así Ya el resto son ajustes con tornillos Ahí va Vamos a ajustarla Lleva cuatro tornillos y eso es todo Bueno amigos y ya nos quedó el frente armado Cúpula Farola Cachetes Y parte central Así se vería por este lado Va a asegurar de acá 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 y acá Todo ha sido una unión Todo asegura con todo Listo Vamos a montarla Bueno Vamos a colocar el tacómetro Este va fijado la araña La araña La araña acá tiene tres huequitos Tres soportes Donde van Anclados Estos tres Vamos a colocarle también Estos bujes Para evitar vibraciones Vamos a colocar estos tres bujes de caucho Como este Acá en los tres huecos para evitar vibraciones Y el tacómetro Entra exactamente ahí En esos huequitos Una vez ya está ahí asegurado Simplemente lleva tres tornillos Y ya aseguramos con los tres tornillos que lleva Bueno ya una vez fijamos el El tacómetro Vamos a aplicar un poco de limpiacontactos Y vamos a conectarlo Simplemente se está parcha en la parte trasera Y listo Una vez conectamos Vamos a verificar de que De que todo pues digamos que Que prenda Este momento nos está botando dos errores 14 y 20 Pero es pues porque tenemos toda la moto Absolutamente desconectada Sigamos Vamos a colocar Ya la farola Para que quede todo el frente Ensamblado Bueno amigos Vamos a A colocar la farola como tal ya Simplemente La araña Tiene cuatro soportes Y la farola También tiene Estos cuatro soportes Uno, dos, tres, cuatro Esto casa exactamente En la araña Ahí entra Y ya es solo cuestión de Meter los tornillos Bueno ya colocamos La farola en su sitio Los cuatro soportes que la mostré Van los cuatro tornillos Asegurados a la araña Mucha paciencia O sea pues Procuren pedir ayuda Porque realmente es un poco Tedioso Engorroso Colocar Los tornillos Pero ya Digamos que son solo Estos cuatro tornillos Y quedaría asegurada Ya lo que finalmente Termina de asegurar Como tal Todo el frente de la moto Son los espejos Que van anclados acá Bueno amigos Y hemos concluido El video de hoy Como pueden Pues ver Ya armamos Todo lo que es El frente de la moto Entonces ya Por el video De hoy hemos concluido Entonces pues ya saben Síganos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y nos vemos En el próximo video Chao